Acá está el otro carretito Lombrizota Mientras me voy a tomar el Monster Mientras me voy a tomar el Monster La primera mojarrita, Aira La primera mojarrita, Aira La vamos a soltar, está pequeñita La vamos a soltar La vamos a soltar, Aira La vamos a soltar, Aira Otra hermosa mojarrita Vamos a rota, Aira La vamos a destrabar Estas ya están buenas Estas ya están buenas Para la frita, Aira Tronco de mojarra La vamos a soltar, Aira La vamos a soltar, Aira La vamos a soltar, Aira otra más pura moja rota otra moja rota acá agarró una alpichirilo yo andaba pescando más atrás y en la cala entera está aflaca va ¿cómo la ves tú? ¿fue buena? no sé ahí quedó trae jala hay una mojarrita todo pichirilo se lo trago todo ¿sabes traerlo? no tú ahí estás estábamos bien encima estábamos andale como que nomás dale así andale así búscale el modo agárralo agárrala mojar viste pon ahí ahí quedó ahí viene ahí lo tiene ahí está trabado es una mojarra está pequeña jala somero jala somero pichirilo destrábala otra mojarra otra mojarrita más del pichirilo ¿está? somero tíralo suéltalo ¿tiene? jálalo jálalo ahí ya está trabado jala solitas se ensartan como son mojarritas ¿sí viene o no? somero pichirilo jálalo es una mojarra ¿o qué es? ¿o qué es? jálalo jálalo ahí viene jala tú jálalo el cordel aguanta ahí viene ahí viene viste jálalo jálalo destrabalo destrabalo también viene ahí nomás agárralo ya sabes como jose lo trago todo sí ¿verdad? ok lo vamos a ver alzalo lo vamos a destrabar estamos a rota ahí viene viste para acá ahí viene jose juez no ahí viene ahí viene otra mojarra otra moja rota así destrabala acá ya está fácil dale tan grande son buenas échale ahí vete a ver tu otro cordel ahí quedo ahí viene ahí viene jálalo es otra mojarra viste otra mojarrita de las meras buenas destrabalo otra más puras mojarritas buenas para la friteada que lo trago que lo trago todo bueno un poquito lo destrabamos despacio despacio que es esta grande que es esta grande jálalo despacio jálalo despacio esa es una lovina jálalo jálalo somero jálalo con la mano jazú está grandísimo jálalo despacito porque no te vas a caer está grande jazú tonco lovinota por ahí espérate que se suba ahí ándale nomás no te vas a caer porque se puede ir porque se puede ir si lo puedes agarrar está grandote álzalo despacito ponlo ponlo arriba de ahí antes que se vaya a ir tronco el ovinota vete para afuera métele aquí la métele la mano ahí en la en la eso no muerde agárralo jazú y gremia tronco lovinota agárralo agárralo una enorme lovina grandísima está grandísima mira jazú vamos a ver ahí ya álzala mira jazú que enorme lovina era enorme lovina amigo agárralo jazú estas si son lovinas amigo en esta laguna en esta laguna hay unas lovinas más grandes que esas vamos a agarrar más pero esta es la más grande creo tronco de lovinas amigo ahí quedó jazú pues con esta pesca nos despedimos amigo fue todo lo que cayó ahorita mira en esta linda tarde mira ahí está la laguna amigo pues ya nos vamos saludos a me a a